Ya, vamos a pasar, ya está filmando, ¿eh? Ay, ay, ¿cómo están? Está muy bonito, uy, uy, uy. Aquí el camino es feo, pero. Con cuidado, no está tan hondo, ¿no? No. La catarata y los más colgios. Uy, 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 despacio, ¿no, madre? Uy, 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 uy. Ay, la Camanchaca creo que ya se acerca, mira de allá arriba. Ah, sí. ¿No? Sí, no te digo que esa. Está muy bonito. Está agarguando, pero ya. Sí, está claro. Hay un hueco, hay un hueco, despacio, no me va a pasar. Uy, 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 uy. Ay, no se sentí una. Está muy bonito. Muy bonito. Lo que te iba a decir. Lo que te iba a decir. Dice que soy. Dice que soy. Dice que soy. Dice que soy. Una cobra disfrazada. Y dice que soy. Y ahora estoy yo. Por si tú quieres saberlo. Dice que soy. Y ahora estoy yo. Manzana envenenada. Dice que soy. El titán y el jugando. Y dice que soy. Y ahora estoy yo. Y ahora estoy yo. Ya. Ha venido una moto. Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado, dice Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy Canto negra la suerte Que se encuentran en tu mente Mucha espina, poca rosa y poca cosa Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Mira, ahí es camión basurero Mira, ahí bota la basura ¿En serio? Me parece, me parece Sí, ¿no? Está botando ahí, estoy Todo, todo el escombro Hasta acá se viene, mira Si pasamos No te deja pasada libre Mira como bota el escombro Ella existió Escombro, está botando ahí Solo en un sueño Eres un poema Que el poeta Nunca escribió Ella y las letras los dos Unieron sus almas Para arreglar A esta triste canción de amor Oh A esta triste canción de amor De amor Él es como el mar Ella es como la luna Chocas creo la roca En las noches de luna llena Hacen el amor Y en la inmensidad los dos Unieron sus almas Para la reina A esta triste canción de amor Ah, es tan triste canción de amor Unieron sus almas En las noches de la roca Quedas su almas Quedas sus almas Unieron sus almas Quedas sus almas Porque el poeta Quedas sus almas Quedas sus almas Quedas sus almas Quedas sus almas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.